Suplente Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba y Sergi Roberto, el entrenador. Cuña, veremos si Bruno César juega como volante por derecha y adelante Alan Ruiz. Salán, Coentrao, André... Ya está todo listo y comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ahora para recuperar, aquí está Luis Suárez, que maneja el esférico, se quiere meter al área. Cuartes quedó en el camino, Suárez... Vidal, el centro que vino por abajo. Paco Alcácer, Gristovski, había comenzado esta jugada y aquí está Bruno Ferrande, sin problemas. Para Cilicent, el pelón que vino para Luisito Suárez, en el borde del área. El toque, pegarle al arco, Vidal. Es buena la idea de Suárez de jugar a la pelota de la medialuna en la era grande, pensando que por ser una jugada... Y aquí está Garbalio, perdió la pelota. Gómez maneja el balón y para probar... Saque de meta, la mejor llegada, con peligro de gol. Interesante jugada que se genera a partir del corte de pelota que hace otra vez en el sector medio. El Sporting no puede salir, el Sporting no puede tener la... Suárez, aquí está el uruguayo por busca del primer salido. Aquí viene el arquero, Rui Patricio. Esto es lo que quiere ver. La muy buena jugada individual del charrúa. Se le hizo a Coates, ¿no? Sí, a Coates. Su compañero de selección. Se la va a recordar. A Coates. No llegó William Carvalho. Bruno Fernández. Sin problemas para el arquero. Selecen. Primero verdadero, remate. Aquí está Dani Suárez. El balón que vino largo para Vidal. Demasiado largo y no le han llegado balones a Vidal en los últimos minutos. No. No le ha llegado pelota de nada. Cridente de ataque casi a nadie. Han sido más arrojos individuales, especialmente de Luis Suárez. Un poco de Vidal y también de Paco. Esta fue desde la victoria 2 a 0 en el Metropolitano. El balón que vino... Corner. Sacuña. Aquí está el 9. Cerquita está Bruno César. El centro. El cabezazo fuerte del jugador. Verma. Pierde ritmo, pierde confianza y luego pierde gol. Balación a una mano. Hexon Martins tiene la pelota. Le va a pegar. El 7.5 ha hecho mucho más que en los primeros 45. Correcto. Le pudo haber pegado en ese hueco que le quedaba entre Verma. Vidal y Piqué. Fíjate. Aquí está el toque que vino por el costado. Acuña. Marcos para sacar un centro. Prenderlo. Para uno afuera y otro adentro. Aquí está Suárez a la barrera. Del Real Madrid. En qué momento. Gol del Atlético. De Barcelona señores. En un tiro de esquina. Se durmieron. Los del Sporting. 1 a 0. Lo abraza Paco Alcácer a Suárez, que fue más vivo de todos. Está en el primer palo. No hay cobertura para él. Varios jugadores que van a ese primer palo. Está en el primer palo. Siente salta más que cualquiera. Qué lindo cabezazo que le metió al segundo palo Ruipatricio. Y está el gol de Paquito Alcácer. Espera dentro del área. ¡El centro! La tapada de la jornada, Silsen. Lo que le ha quitado a Pastas. Y se abrazaron después los holandeses. Estaba solo de solito. Solito. El balón que vino por el costado, Nelson Semedo. El centro. Dentro del área. Pasó la pelota. No va a llegar. El balón que vino para Suárez. Y ahora... Ruipatricio. Aquí está Barcelona. El toque camino para Messi. Abierto. Está en Pegal. Suárez espera. Aquí está Suárez. Gómez. Messi. Saque de meta. El primer tiro largo de Messi. Ya tiene 13 minutos en el campo. Que nada, se lo veía centrado en el objetivo de que Suárez marcara su primer gol en esta Champions. La Unión Soviética. Sí, señor. ¿Usted se acuerda de la película esa? Sí. Victoria la que hizo... Aquí está la pulga biónica. El balón que vino de primera de Suárez. Su compañero solo espera por el segundo gol en contra. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! Eso cero. Bueno, marcó al final Jeremy Mathieu en su regreso. ¡Au ver cómo está!